Muy buenas mi gente y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy volvemos con From Zero to Master Ranger, creo que se llamaba la serie en un ojo. Y bueno, sí, hace mucho que no subo esta serie, porque la abandoné, lo siento, es lo que hay. Y el otro día me llegó un comentario y dije, es verdad, yo tenía esa serie, ¿y si la retomo ahora y la termino? ¿No sería gracioso? Y bueno, pues aquí estamos, en Terraria, una vez más, para terminar esta serie. No sé cuál era el objetivo inicial de la serie, no estoy muy seguro, no me acuerdo, fue hace ya mucho tiempo. Pero he decidido que vamos a terminar la serie matando al Moon Lord en modo maestro y ya está. No sé si el objetivo de la serie era hacerme el 100%, porque tengo aquí la Terra Blade, tengo el móvil, tengo aparejos de pesca y cosas de pesca, así que supongo que estaba yendo por el 100%, pero ya no va a ser el caso. Porque tengo planeada, en un futuro, hacer una serie que sea de 0 a 100% en Terraria. Y bueno, pues vamos a terminar esta serie, porque es que no me acuerdo de nada, no me acuerdo qué cosas tenía hechas por el mundo, pero aquí he visto que he descontaminado y tal. Y simplemente pues quiero darle un cierre y pasarnos el juego en modo maestro. Porque para hacerte el 100% de Terraria no tienes que jugar el modo maestro. El modo maestro te da cositas, como los trofeos estos y cosas así chulas. Pero bueno, lo dejamos en el vídeo anterior matando al Lunático. El Lunático, cuando tú lo matas, invoca cuatro pilares, que son, bueno, el pilar del Vórtice, Nebulosa, Polvo Estelar y el último, que es el de Melee, Solar. Cada uno de estos pilares se corresponde con un estilo de juego, teniendo en cuenta que los estilos de juego son Melee, Ranger, Majo y Summoner. Estos pilares te sueltan unos materiales que son muy buenos para hacerte básicamente la armadura del endgame. No sé si es la armadura más potente del juego, porque al juego lo han actualizado muchas veces y ya no estoy seguro. Pero definitivamente te puedes hacer materiales, armaduras y armas muy buenas con los materiales que sueltan estas columnas para matar al Moon Lord. El Moon Lord es el jefe final del juego. Aparece cuando mates al cuarto pilar. O sea, tú matas al cuarto pilar y esponea. Entonces vamos a encargarnos de matar a tres de los pilares. Por supuesto, vamos a ir primero por el de Vórtice, porque es el que me da los materiales de Ranger. Así que vamos para allá. Y bueno, cambios que he hecho fuera de cámara antes de empezar a grabar. Básicamente he reforjado algunos accesorios para que me den más defensa, para llegar a un número de defensa muy elevado. En este caso estamos a 78. Porque vamos a usar una estrategia que he buscado para matar al Moon Lord de modo maestro. No me lo tengáis muy en cuenta, es que llevo sin jugar al Terraria mucho tiempo. También he hecho un cambio, me he quitado las alas del varón por el velo estelar. El velo estelar es un accesorio que básicamente se craftea usando la crucecita esta dorada que te sueltan los Mimics. Y la campa de manto estelar, que es un accesorio morado también. Y básicamente aumenta tu tiempo de invulnerabilidad cuando recibes daño. Y esto va a ser muy importante, ya veréis por qué. Y además le he puesto el rasgo de defensivo. Y lo dicho, vamos a ir a matar al Pilar del Vortex. Y a ver qué tal se nos da. Es muy probable que muráis muchas veces contra los Pilares. Es normal porque los Pilares son bastante destructivos, son muy potentes. Y básicamente tenemos que matar bichos. Dios mío, mira lo hostia lo que pegan tú. Tenemos que matar bichos hasta que... Madre mía. Oye, cómo me curo. A la H, ¿no? Madre mía. Tenemos que matar bichos hasta que el Pilar básicamente se quite el escudo y poder destruir el Pilar. Estoy usando... Dios mío, lo que puto pegan. Es que estamos en modo maestro. Estamos en modo maestro y... Yo no me acuerdo cómo se juega el juego. Pero lo que pegan tú no tiene sentido. Por cierto, también me he hecho flechas de clorofita. De hecho me las voy a poner porque tengo 2.100 flechas. Malo sería que me las gastase todas y me puedo hacer más. Bueno, si veis que me están saltando logros es porque me he borrado los logros de Terraria. Y básicamente me están popeando todos los logros del juego. No lo tengáis muy en cuenta. Como os digo, como tenía planeado hacer una serie de 0 a 100%, pues he borrado los logros de lo que es el juego. Porque en Steam no se pueden borrar los logros, pero los archivos del juego sí. Y puedes borrar tus logros por si quieres volver a empezar, ¿no? Me voy a poner un momento. Voy a ponerme la caja de munición por aquí. Que te da un buffo para gastar menos munición. Y ahora sí, vamos a ver si con... Oye, eso que me había metido del buffo de defensa de hierro y todo el tema. Es que es una barbaridad. Realmente una estrategia muy buena para hacerte este pilar es básicamente meterte... Meterte bajo tierra y matar a todas las cosas que se acerquen. A través de las paredes. Pero bueno, vamos a matar con las flechas de clorofita. Qué barbaridad lo que pega. Es una auténtica burrada. Es una burrada, tío. Es una burrada. Quizás debería ser... La estrategia que he visto por ahí, ¿no? Que es básicamente hacerte un cubito. Y con un arma melee bien potente, pues... Matarlos a todos. Vamos a ir al pilar de fuego entonces primero. De hecho, me debería haber curado. Vamos a hacer el pilar de fuego primero porque el pilar de fuego es el pilar de... De a melee. Y con ese pilar podemos hacernos un arma que es bastante buena a melee. Aunque no vamos a melee, ¿no? Además tengo la aterrador y mira la que maja. Pero con este arma que te permite atacar a través de paredes muy cómodamente, pues podremos hacernos mejor. Es que todo hace una burrada de daño. ¿Qué es esto, tío? Que sé que no tengo tanta defensa, pero tronco. Qué barbaridad el daño que te hacen, ¿eh? El modo maestro es insano, vale. Consejos para este pilar. Básicamente no vueles muy alto. Porque si vuelas muy alto... Básicamente... Te viene el cien. Empieza ese que está por el cielo y te mata. ¿Vale? Oye, no hace mal daño, ¿eh? El arquito este... Madre mía, ¿qué me ha dado, tío? Vale, no podemos volar muy alto, lo dicho. Porque como que este pilar te fuerza un poco... ¡Ah, qué viene! Te fuerza a estar a melee de los enemigos. Entonces... Pero claro, es que meten... Una barbaridad. Madre mía. Es una locura, tío, lo que pegan. Como os digo, es normal, ¿eh? No os preocupéis por morir tanto. Que a lo mejor soy yo que tengo esquilisio, ¿no? Es muy probable. Vale, a ver, llevo sin tocar el juego una auténtica barbaridad. Pero... Pero bueno, a mí no me da... Me da el Moon Lord, tío. A ver, la estrategia que vamos a seguir con el Moon Lord... Básicamente... Es que... Vamos a romperle un ojo de la mano derecha o izquierda. Es irrelevante. Y te vas a poner dentro del ojo de la mano. ¿Qué sucede? Ese ojo te va a hacer todo el rato un punto de daño o dos puntos de daño. Depende de tu defensa, supongo. Y con el velo estelal, pues vamos a seguir vulnerables todo el rato. Y ese es el trucazo, ¿no? Que vamos a usar con el Moon Lord en modo maestro. Es que el Moon Lord en modo maestro, tío... En modo maestro recibes demasiado daño, tío. Madre mía. Cuida, cuida. ¡Ay! ¿Veis? El que empieza es invulnerable. Pero, tío... Además, no sé que me está lanzando el fuego. Las bolas de fuego. Pero bueno, vamos a seguir matando bichos. A ver, que es más factible este pilar que... Es más factible este pilar que el de vórtice. Y aún así me están reventando. Vale, con calma. Qué miedo me da el Moon Lord, tío. Quizá también me debería preparar algo de regeneración de salud y tal. Madre mía. Estoy por hacer un corte... Estoy por hacer un corte y volver cuando haya reventado el pilar. Porque voy a estar muriendo todo el rato. Así que vamos a hacer un corte para que el vídeo no sea demasiado largo. Bueno, gente. He vuelto. Llevo un buen rato aquí matando bichos. De una forma más o menos segura. Y ahí vemos que el pilar... Vale, acaba de perder su escudo. Vamos a matar a este señor. Y vamos a ver si matamos al pilar, ¿vale? Bueno, como veis, el pilar es súper fácil de matar. El problema es quitarle el escudo. Tienes que matar muchos bichos. Cada uno más letal que el anterior. Y la siguiente me he refugiado en... Ahí está. Esta cueva de aquí. Para irlos matando porque eran... Dios mío, los bichos eran mortales. Y bueno, aquí vemos la esencia. Hostia, que el bicho este sigue vivo. No puede ser. Me mata. El puto cien pies de la muerte, tío. Bueno, se va el cien pies. Pues me ha matado. Bueno, no pasa nada. Hemos matado al pilar. Y me ha soltado fragmentos solares. Que es el material usado para hacernos los crafteillos de la clase ML. Y bueno, como dato curioso, tengo entendido que los enemigos de los pilares en general no te sueltan absolutamente ningún drop. Y lo único que te suelta algo es el pilar. Así que no te pongas a farmear los enemigos. Porque creo que no sirve para prácticamente nada. Al menos me estoy equivocando. Ya sabéis que en los comentarios me podéis corregir. Porque Terraria es un juego vastísimo. Y... Imposible no dejarse cosas o no equivocarse en algo, ¿vale? Bueno, aquí vemos todo lo que podemos hacer con los fragmentos solares. Bueno, como veis podemos hacernos pociones de dos cientos de vida. Que por supuesto está muy bien, pero son consumibles. Pero bueno, al fin y al cabo, llegados a estas alturas, no es que tengas mucho para hacer. Podemos hacernos el sello celestial. Que básicamente invoca al Moon Lord. Por si no queremos hacer los pilares otra vez. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la armadura mítica de Mele. Que es la armadura esta como de magma súper chula. Un pico y todo el tema. Pero esto no nos interesa demasiado. Y vamos a ver dónde está lo que me interesa. Que es el arma esta. Ahí está. Aquí tenemos el arma. De hecho, ¿puedes hacerte otros fragmentos usando los otros tres? No lo sabía. Pero bueno, vamos a hacernos el arma Mele. Como os digo. Que aunque no tengamos la armadura Mele ni nada así de buildeado de Mele. Pues nos va a ayudar, va a hacernos el pilar este de vórtice. Porque, oye, ¿dónde se hace? Ahora que me fijo dónde se hacen las cosas de... Las cositas de estos fragmentos. Vamos a compro... De hecho, me voy a volver a poner ya esto de aquí. Me ha puesto la piedra brillante para regenerar salud estando quieto. Porque, madre mía, que mal lo estaba pasando ahí. Se hace manipulador antiguo. Muy bien. ¿Y eso qué es? Ah, creo que es esto de aquí, ¿verdad? Puede que sea esto, ¿no? Ah, es esto. Es esto, vale. Bueno, aquí tenemos el amanecer. ¿Qué tiene de guay esta arma? Pues que... Esta no es el arma que yo quería. Esta no es el arma que yo quería. Yo quería como una especie de látigo. Espérate, espérate. A ver. A lo mejor he cometido un fail. Ah, es esta. Errupción solar. Esta sí es. Esta sí es, mirad. Esta es el arma que yo os digo. Que está bastante bien. Es como un látigo. Está bastante guay. Y ahora sí, vamos a... Vamos a ir... Al pilar del vórtice. Y vamos a encerrarnos en un zulo. En un cubículo. Para estar seguros de prácticamente todos los enemigos del pilar vórtice. Porque, como habéis visto en el pilar del fuego. El pilar solar, más exactamente. Los enemigos son todos a melee. De igual forma que en el vórtice, pues todos los enemigos son básicamente a rango. Así que estar encerrado en un zulo, pues es. Está bien. Estamos a rango, ¿no? De que spawnen, bicho. No sé. Como no viene ninguno... Ahora sí, vale. Madre mía, me he podido encerrar el tiempo. ¿Qué pasa? O sea que, como veis... Como veis... Pues este arma está muy bien para hacer esto que estoy haciendo. Y por eso hemos hecho primero... Y mirad el daño que hace. Aunque teniendo en cuenta que no tengo nada de daño a melee, tío. Pero bastante, bastante cómodo. Sí, señor. Así que nada, vamos a matar a todos los bichos para quitar el escudo. Y ahora volvemos, ¿vale? Haré otro corte para haceros esto un poquito más ameno. Bueno, una cosa sí que te dropean estos bichos. Que es algo que me había supuesto que podría suceder. Y es que te pueden dar banners de enemigos. O que bueno, pues está interesante para facilitarte un poco la matanza de estos enemigos. Pero bueno, como veis... Llevo un ratito aquí y se matan súper fácil. Creo que hay alguno que se te puede teletransportar adentro de la caja. Pero casi he terminado y todavía no ha sucedido. Así que, bueno. De chill estamos aquí, la verdad. Y bueno, amigos. Ya estamos a puntito de reinventar el escudo. De hecho, creo que el escudo ya... Is no more. Así que vamos a darnos prisa. A ver si... Podemos romper el pilar antes de que me desintegren los enemigos. Que los señores estos de la escopeta... No son graciosos, la verdad. ¿Vale? El detalle, señor. Por favor. Deje de darme con el argumento americano. Y ahí está. El pilar muerto. Muy, muy bien. Vamos a terminar de matar a estos señores antes de que me den por culo. Podríamos teletransportarnos si que les ponen. Da igual. Es irrelevante. Aquí tenemos nuestros fragmentitos. Para hacernos cosas bonitas. Vale, vámonos ya. Muy bien. ¿Qué podemos hacernos con estos fragmentos? Pues de igual forma que con los fragmentos solares, pues podemos hacernos equipamiento para el ranger. Aparte del gancho lunar, que bueno, eso no lo había enseñado antes, pero también podemos hacernos eso. Lo que no sé es qué significan estos monolitos... Objetos decorativos. Supongo que lo que hace esto es básicamente ponerte de fondo como el fondo del pilar, ¿no? Que había cuando estábamos ahí. Y bueno, aquí tenemos la armadura de vórtice, que esto se hace con lingote de luminita. Y este lingote de luminita, si no me equivoco, creo que solo se consigue matando al moonlord. Así que me vais a permitir un segundito, que lo voy a buscar en la wiki, que lo tengo aquí. Luminite bar. Vale. Y sí, la dropea el moonlord. Así que esta es la armadura que vais a tener cuando matéis al moonlord en el super mega endgame del juego ya. Pero bueno, aquí está. Aunque a mí lo que más me interesa ahora mismo son las armas. Tenemos golpeador de vórtice. Fantasma. Es un arma también muy poderosa. Aunque no sé si más poderosa que el tsunami, la verdad. Porque son... Es que el tsunami es muy buena arma. A ver, podríamos hacérnosla, ¿no? Igualmente. Tinte de volar y caer lentamente. Esto es otra forma de vuelo. Tenemos un tinte por aquí. También tenemos herramientas. La verdad es que estoy un poco perdido. Es que, como digo, meterte a una partida terraria que está en el endgame es algo confuso. Pero, como digo, quiero acabar la serie esta. Y bueno, vamos a hacernos las armas, yo que sé, para verlas. Aunque creo que a lo mejor seguimos con el tsunami. Es que el tsunami está muy guay, tío. Tenemos aquí el fantasma y tenemos el golpeador de vórtice. A ver. Vamos a probar esto. Bueno, como veis, es bastante potente. Porque pega bastante rápido, bastante guay. Y además va lanzando como un poder extra. Y aquí vamos a ver ahora el fantasma. Que no sé muy bien qué es lo que hace. Pero no parece que lance tantas flechas, ¿no? En comparación al tsunami. Eso sí, tiene un 66% de probabilidades de ahorrar munición. Lo cual, evidentemente, está muy bien. De hecho, creo que dispara más rápido que el tsunami. A ver, esto sería cuestión de probarlos, ¿no? Porque, como digo, el tsunami también está muy bien. De hecho, creo que disparan a la misma velocidad. Gran velocidad. O sea, eso sí tiene más chances de impactar. Pero bueno. Bueno, que están muy bien las dos armas, yo creo. Vale. Hemos reventado el segundo pilar. No quería teperme aquí. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a por este pilar, ¿no? Este pilar, creo que es el pilar... ¿El polvo estelar? Creo que este es el de mago. Se ha muerto el traficante de... El traficante de tintes. Bueno, la estrategia contra este pilar es básicamente volar y esquivar cosas. O sea, literalmente es la estrategia. Matar a estas orbes y hasta que reviente el escudo. Los orbes son más o menos fáciles de esquivar. Son bastante predecibles. Aún así, como te golpean, te destruyen la vida. Como todos los monstruos del modo maestro, ¿no? Mirad que rápido estamos bajando este pilar en comparación al resto. Y cuando vayamos a reventar el cuarto, me prepararé con pociones para el Moon Lord y ver si podemos matarlo en el primer try. Ay, Dios mío, lo que pegan. Me da mucho miedo el Moon Lord, tío, porque... Modo maestro es algo que a mí personalmente no me entusiasma mucho de este juego en el sentido de que... Es que todo te hace muchísimo daño, pero bueno, al fin y al cabo es el modo más difícil de Terraria y tal. Está guay jugarlo alguna vez porque es una experiencia. Dios mío, me voy a morir. Pero definitivamente todo te hace demasiado daño y me morí. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Hemos reventado el 60% del escudo. Bastante en comparación a nuestros primeros intentos en el vórtice. Bueno, en el pilar del vórtice, ¿no? Vamos a continuar. Porque total, tampoco me importa mucho que se alargue un poquito el vídeo. Este vídeo va a ser bastante largo a lo mejor porque vamos a hacer todos los pilares y vamos a matar al Moon Lord. ¿Es suficiente al leano cerca de un pilón? Ah, claro, es que se han muerto. Mira, ahora sí puedo. Es que se me ha muerto el pibe ese de los tintes y, claro, deja de funcionar el pilar. Pero bueno, vamos a continuar. Eso no es mala oportunidad para probar el fantasma. El problema del fantasma es que no le he puesto ningún modificador bueno. Porque ahora que lo pienso es verdad. Es injusto comparar el fantasma con... De hecho, vamos a ir un segundito al goblin. Vamos a ponerle algún modificador interesante al fantasma. Ya que tengo la build orientada a arcos. A ver. No cuesta tanto. ¿Qué modificador tengo puesto aquí? Letal. Irreal. Oye, pues creo que irreal es mejor, ¿no? Incluso. Creo que irreal es incluso mejor. ¿Y por qué hay un mago aquí? Increíble. Vale. Pues podríamos probar con fantasma ahora que tiene un modificador competente. Vale, vamos para allá. A ver qué tal se comporta el fantasma. Ah, y si golpeamos reciben proyectiles adicionales los enemigos. Eso es curioso, la verdad. Oye, dejad de dispararme, por favor. Me pongo nervioso. Oye, pues... Bastante guay. Vamos a usar el fantasma un ratito, hombre. Y ya que lo tenemos nuevo. Y creo que lo voy a probar contra el Moon Lord. Parece que hace buen daño. Es complicado, ¿no? Medir el DPS de un arma sin un maniquí de esos de DPS que están muy bien. Tampoco es que me importe mucho jugar de la forma más eficiente posible ahora mismo. No creo que haya tantísima diferencia entre Tsunami... Bueno, es que depende, ¿no? No sé, tío. Da igual, voy a usar el fantasma. Tiene más proyectiles en general y me hace mucha gracia. Pero bueno, necesitamos un gusano volador y vamos a terminar de romper ya el escudito. Pero eso, sin ninguna duda, la forma más eficiente de romper este escudo es... Volar. Mira, ahí que está el pilar ya. Es volar y matar a estos orbes voladores que son bastante... fáciles de matar. Dentro que me voy a morir, ¿verdad? Ayuda. Me están acosando. No, por favor. No quiero firmar. Autógrafo. Vale, muerto. Nice. Vamos a por los fragmentos. Dejadme en paz, por favor. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Ponemos los fragmentos de polvo estelar. Esto lo vamos a poner por aquí en plan decorativo. La verdad es que no recordaba que este mundo le había dado tanta caña, tío. Está todo bastante guay por este mundito. Os voy a enseñar qué podéis hacer con esto, pero vamos, es lo mismo que los otros dos. Podéis haceros la armadura de... Ah, pues estos son los fragmentos de Summoner. Bastante guay la armadura de Summoner. Y bueno, lo mismo que con lo demás. Tienes equipamiento, herramientas, armas especiales, bichos de invocación. Que este es el dragón de polvo estelar. Y bueno, tenemos distintas invocaciones. Vamos a hacernos una. Realmente no sé si tengo algún objeto de invocación en el inventario, porque es muy perdidísimo, como os digo. En el inventario tengo muchas cosas. Y vamos a hacernos el dragón este, que creo que está bastante guay. Ahí está. Este dragón creo que es el mejor, la mejor invocación del juego. A ver, tiene sentido, ¿no? Ya que al fin y al cabo se consigue en endgame. Y vale, amigos. Importante, ¿dónde me puedo hacer las pociones de 200 de vida? Aunque no sé si me quiero hacer las pociones, ¿eh? En vez de guardarme los fragmentos de esto. Botella, vale. Bueno, vamos a hacer así, así. Vamos a poner ese estandarte por aquí, por ejemplo. Voy a tirar todo esto, porque me da bastante igual. ¿Cómo podía tirar cosas así? Vale, muy bien. Venga, amigos. Y para el Moon Lord, no sé exactamente qué pociones llevas. Supongo que llevaré la poción de arquero, por supuesto. Poción de resistencia, pues también, ¿por qué no? Regeneración, piel de hierro, velocidad de movimiento. Estoy haciendo esto un poquito de memoria, pero bueno, espinas, pues, da un poco igual, supongo. ¿Qué pociones tenemos? Tenemos pociones de 150 de vida. Voy a poner unas cuantas más. ¿Han aumentado stack el stack de pociones que puedes llevar? Increíble. Antes el límite era 30, tío. Yo me quedo flipando. Ok. Vale, ¿qué más me interesa de aquí? Pues no sé... Supongo que poción de alcazacolazón también. Es que da un poquito igual, la verdad. Seguro que hay algo más que me puedo llevar. Pero creo que vamos a ir así mismo, ¿vale? Muy bien. Pues con estas pociones en el inventario vamos a ir a por el último pilar y vamos a invocar al Moon Lord. ¿Qué pasa? Si te mata el Moon Lord, pues vas a tener que volver a matar los pilares para invocarlo o usar su objeto de invocación usando los materiales de los pilares. ¿Cómo se vuelven a invocar los pilares? Pues tienes que matar al cultista una vez, otra vez. No sé qué estrategia hay que seguir para este pilar, así que vamos a ir volando y rezar muy fuerte, ¿no? Dios mío, lo que pegan los putos bichos de los huevos, tío. Qué auténtica barbaridad. Qué absoluta barbaridad. A lo mejor rentaba meterse bajo tierra, pero como no estoy seguro... Ay, aquí tengo la arena del devorador de mundos, qué recuerdo esto. Y por lo que veo estos enemigos se van tepedeando, lo cual no es gracioso. Pero bueno. Vale, vamos a hacer un corte porque este pilar creo que va a ser más lento que el otro, que el anterior. Así que ahora os veo cuando rompamos el escudo del pilar. Vale, gente. Vale, ya tenemos el pilar sin el escudo, así que ha llegado el momento de prepararnos un poquito en el sentido en el sentido de que me voy a curar aquí. Voy a ver que está todo más o menos correcto. Tengo otro estándar de nuevo por aquí. Y bueno, sí, la estrategia era un poco pues como la del pilar del summoner, pero aquí los enemigos se van teletransportando y te disparan, así que es más difícil, pero en esencia es igual. Y tengo miedo porque es muy probable que no mate al moon lord a la primera ni de coña. Como os digo, la estrategia es básicamente romperle un ojo de la mano, meterte dentro del ojo de la mano y que este te vaya haciendo un puntito de daño y aprovechar la invulnerabilidad y rozarle muy fuerte a lo que sepáis. Así que vamos a romper el pilar. Y por cierto, el arco este fantasmal está bastante chulo, la verdad, me agrada bastante, así que vamos a usarlo contra el moon lord. Vale, me gustaría pillar por supuesto esto de aquí. Vamos a oler rápidamente aquí. Vamos a curarnos y vamos a ascender al cielo que es donde vamos a ascender la pelea. Tampoco hace falta subir tanto. Me da miedo las islas flotantes porque me pueden molestar pero bueno. Voy a comer esto ya porque total, quita coño, arpía. ¡Qué miedo, tío, el moon lord! Es la primera vez que lo mato en modo maestro. Es que bueno, realmente esta es mi única partida que he jugado en modo maestro. Así que, pues a por ello vamos. A ver si sale la primera, ojalá salga la primera. No me apetece tener que volver a matar los pilares y tal. Aunque bueno, si estáis jugando una partida más en serio vosotros pues deberéis hacerlo para pillar material el éxito del tema. Y aquí viene esta cerca ya. ¿Veis el efecto de la muerte? Vale, me buffo. Y pues buena suerte amigos. Hay que ir esquivando los proyectiles. Vamos a matar a un ojo lo antes que podamos. Vamos esquivando. Vale, cuidado. Bueno, eso habría que esquivarlo pero tengo un poquito de esquilisu. Vale, en cuanto matemos a un ojo me puedo esconder dentro de la mano. ¿Veis que me está haciendo todo el rato uno de daño? Vale, bueno, ¿habéis visto que me estaba haciendo todo el rato uno de daño? Pues tú te metes ahí y pues básicamente con la invencibilidad del collar que llevo pues puedes aprovechar y que no te haga tanto daño pero a mí me ha puto desintegrado. Bueno, es lo que hay, ¿no? Era un resultado esperable y ahora tengo que volver a matar a los pilares. Sí, qué ganas. Bueno, vamos a hacer un corte, ¿no? Vamos a hacer un corte a ver si a la segunda pues va la vencida, ¿no? Madre mía lo que pega en modo maestro tiene sentido. A ver, también es verdad que un poquito de skill issue. Lo que más tenéis que esquivar sin ninguna duda es el rayo que lanza con el ojo. Una forma muy buena de hacerlo es usar la vara de la discordia que es un objeto que creo que no tengo en esta partida para teletransportarte al otro lado. Pero bueno, no pasa nada, amigos. Vamos a hacer un corte y ahora volvemos cuando vuelva a invocar al Moon Lord. Deberíamos subir un poquito. De hecho, vamos a cambiar de mano ya. Me han dado una buena hostia, sinceramente. Estamos muy putos bajos. Vale, esquivamos el ojo. Ponemos a la mano. Estamos muy bajos, tío. Me cago en mis putos muertos, tío. Oh, de verdad. Otra vez, ¿no? ¿Por qué? Como habéis visto, la técnica es más fácil de hacer de lo que parece, lo que pasa es que me ha fastidado muchísimo. Hay que subir más alto. Voy a romper las islas del cielo. Voy a desintegrarlas y esta vez sí que sí. Vamos a matarlo, por favor, de una vez. No ha sido un mal try. No ha sido un mal try. El único es que he recibido mucho daño estúpido y además me he metido como por aquí. Me he quedado en este valle y, claro, toda la parte del mundo estaba muy subida. No sé, muy mal. Ha sido un buen try, pero vamos asegurando de estar en el cielo la próxima vez, ¿vale? Vale, compañeros. Tercer intento. Me he quitado un par de islas del cielo que estaban por aquí arriba dando por saco. Espero que ahora no tengamos el mismo problema que antes y esta vez sí podamos matar al Moon Lord de esta forma tan sencilla que habéis visto que es aprovechando el tiempo de vulnerabilidad tan elevado que nos proporciona el velo estelar o en su defecto no sé si la versión anterior el colgante este en cruz te da el mismo tipo de vulnerabilidad pero bueno, mejorarlo tampoco cuesta mucho. Así que vamos a invocar al infierno inminente que bueno, es el Moon Lord. no sé cuánto tiempo tardará en venir. Un poco que no mucho pero miedo me da. Ahí está. Y bueno, el objeto de invocación es el objeto de invocación que se craftea con los fragmentos de los pilares. Así que, pues ya lo sabéis. Vamos esquivando. Vale, esto es pared, no me afecta mucho. Madre, no va de milagro el láser. Joder, me he dejado algún bloque por ahí y me chocó con el único bloque que quedaba, tío. Es espectacular, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos a ir subiendo. Por supuesto, me choco con una de las islas que no he quitado. Madre mía, todo mal, eh. Todo mal, tío. Pero bueno, no pasa nada. Es remontable todavía. Vale. Debería haber subido un poquito más antes. Pero bueno, ya hemos matado un ojo, así que una mano y ahora nos quedamos en la manito, ¿vale? Campeamos la mano mientras atacamos a la otra para prepararnos en caso de tener que cambiar de lado. Es complicado, ¿no? Ver a dónde estás disparando. Me ha dado el puto láser, tío. Mantener la velocidad de movimiento constante. Pero bueno. Creo que le quedé mucho a la otra mano, ¿verdad? No tiene pinta. Vale. No sé si me estoy acercando al límite del mapa. Es probable. Así que vamos a aprovechar, vamos a hacer cambio de mano. Vale, ahí está. y ahora disparamos al corazón. Pero como veis, es un método bastante sencillo dentro de lo que cabe porque ignoras todas las mecánicas del Moon Lord, pero requiere bastante concentración. No os equivoquéis. ¿Estamos a nivel de tierra? No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo, tío. ¿Cómo hemos bajado tanto? Vale. Te pasa lo mismo en todas las peleas contra el Moon Lord, tú. Pero por suerte es demasiado tarde y el Moon Lord finalmente ha muerto. Dios mío. Ha costado, ¿eh? Ha sido el tercer intento. ¡Oh, sí! Let's go. Y tenemos una mascota. Mira lo que majo. Tenemos el trofeo del Moon Lord, nueve pociones de vida, de 200 de vida. Lo cual no está nada mal. Y tenemos la bolsita de nuestro hermoso Moon Lord. ¿Eh? Los créditos. Me están saliendo los créditos, ¿no? Sí, míralo. No me acordaba que los créditos salían así en el Terraria. Qué guay, tío. Están integrados en el propio juego. No tienes que irte a un a una pantalla aparte y puedes seguir jugando. Esto está muy guapo. No sé si alguna vez habéis visto los créditos en el Terraria. Pero bueno, amigos, abrimos la bolsita. Tenemos el arma de Portal. Me ha salido el arma de Portal. Bueno, puedes crear dos portales. Ahí va. Resulta. No sé cómo funciona, pero bueno. Puedes crear portales, ¿no? Aunque no sé cómo hacer el segundo disparo. Claro, supongo que me la tendría que equipar por aquí, ¿no? Y puedes... Ahí está, ¿veis? Bueno, esto evidentemente es una referencia a Portal. Ahí está. Bueno. Simpático. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos una montura voladora. que la podemos cambiar por... ¿Por qué no me deja? A lo mejor es por... No entiendo cómo funciona la estrella. Supongo que... Esto es el gancho, tú. Espérate. Bueno, yo supongo que la estrella debería ir... Espérate. Ah, pues no es un accesorio normal y corriente. Ya os digo, es que yo no estoy familiarizado con estos objetos, ¿no? No está mal, pero... De momento no la voy a poner por ahí. Vamos a quedarnos con nuestra escoba que me parece bastante guay. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos un fragmento de tablilla que esto creo que ya lo tenía. Sí, esto era la mascota que tenía antes. Globo gravitacional. Permite al portador invertir la gravedad. Es un accesorio... Bueno, pues ahí está, ¿no? Dices, ¿para qué quieres esto, no? Tenemos que ir a estelar. Es un armamele bastante guay. Ahí tenemos ametralladora en plan delfín. Y tenemos también otra mascota, ¿no? ¿O esto qué es? Ah, esto es la fuente de luz del Moon Lord. Es un ojito que está bastante chulo. Y aquí me falta algo. ¿Dónde está la luminita? He tirado la luminita al suelo y no me he dado cuenta o está en otra parte de mi inventario porque no la veo. Hombre, tengo el dinero del Moon Lord así que supongo que... Vale, gente, que estoy ciego, coño. Aquí está la luminita que me dan en minerales. Bueno, con esta luminita evidentemente, aparte de hacernos el lingote apropiado de luminita, pues puedes hacerte más cositas de decoración y tal. Vamos a hacernos la luminita que no me he fijado pero supongo que se hará aquí. Vale, si no se hace aquí se hará... Aquí está, mirad. Lingote de luminita. Y con este lingote de luminita, gente, pues podemos hacernos equipamiento de Moon Lord que tú dirás ¿Y esto para qué te sirve si ya te has pasado el juego? Pues bueno, te dan bastantes cositas aparte, bueno, de equipamiento obviamente poderoso, ¿no? como el casco de vórtice que me lo podría hacer entero supongo que me podría hacer en... No, no me puedo hacer tengo que matar al Moon Lord alguna que otra vez más pero bueno también podemos hacernos el cubo de Fulgor sin fondo que básicamente es como un cubo infinito, ¿no? También puedes hacerte monturas y alas y toda la pesca además de que el Moon Lord en su bolsita te puede soltar distintas armas de Moon Lord, ¿no? Por ejemplo nos ha soltado el AD esta que no sé hasta qué punto está bien a ver, supongo que está bien porque te la da el Moon Lord pero también te da el Prisma del Mago que es una de las armas más chulas del juego en mi opinión te puede dar otro hechizo que también está muy bien armas a melee que bueno esta creo que es una de ellas en general podéis farmear al Moon Lord un par de veces más pero bueno amigos con los créditos en pantalla vamos a dar por terminada esta serie ahora sí que sí como os digo creo que el propósito inicial de la serie era hacerme el 100% de Terraria en el modo maestro como os digo al abandonar la serie y al no acordarme exactamente de las cosas que me faltaban y tal pues vamos a darla por terminada ya y a lo mejor en un futuro me animo a hacer una serie de 0 a 100% seguramente en dificultad de experto o algo así más tranquilo porque el modo maestro pues está muy bien pero tampoco te da mucho más contenido aparte de cosas de decoración como estos trofeos de oro entonces pues eso amigos espero que os haya gustado la serie sé que ha sido bastante random que de repente después de no sé cuántos meses sin subir vídeo de esta serie suba el final pero me apetecía terminarla porque directamente lo dejé al final por algún motivo no sé a veces simplemente me canso de un juego y ya no me apetece jugarlo más y ahí se queda pero bueno espero que os haya gustado la serie me disculpo por esta torpeza en el último episodio ya que llevaba sin jugar muchos meses y es modo maestro así que todo te one shotea pero todo ha salido bien así que nada que tengáis un muy buen día y nos vemos en futuros vídeos adiós